Seguramente estás acostumbrado a que tu televisor se parezca un poquito a algo como esto, pero no siempre han sido así, ni de lejos. Y es que esto que estás viendo aquí ahora mismo es el primer televisor ever. ¿Parece un armario? Sí, ¿no? Pues aquí está el primer televisor de la historia. Dime que no mola muchísimo. No estamos hablando de 1929, cuidado. Y aquí tenemos a su nieto que es igual de grande y esto que estás viendo ahora mismo es la primera televisión en colores en producirse en masa. Sí, eso que estás viendo ahí son los primeros colores en la historia de la televisión.